Y es cierto que hay unos valores asociados al deporte, especialmente trabajo en equipo, esfuerzo, que yo creo que son de aplicación para todo en la vida. Es algo que es vital para que pueda haber una simbiosis entre la cultura de empresa, los empleados, los colaboradores y lo que después transmites a los clientes. El esfuerzo, la resiliencia, el saber que el trabajo al final tiene sus frutos, el confiar, el saber que si tú trabajas al final vas a tener el resultado, yo creo que es algo que en el día a día a mí me ayuda perfectamente. El trabajo de equipo, que me parece fundamental y eso lo vives todos los días en las empresas, con lo cual son para mí los dos valores más importantes a la hora de liderar un equipo y de aplicarlo a la vida de la empresa. Lo he visto toda mi vida, no nací con él, pero sí lo he ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha sido crítico para mí para hacer un reset y para ser capaz de mejorar en mi día a día como profesional. El líder se hace y al final de la experiencia, de las vivencias, de la práctica del deporte, acabas aplicándolo todo en el entorno laboral. Siempre he sido una persona de la cultura del deporte, he estado siempre presente en mi casa. Entonces, desde pequeñito, siempre he practicado distintos deportes y de cada uno vas sacando distintas cosas. Yo creo que como el deporte, los mejores deportistas se hacen a base de trabajo, de esfuerzo y es un tema que se puede perfectamente aplicar al mundo de la empresa.